Hola, ¿qué tal? Yo soy Sherly y este es el vlog de Sher. El día de hoy es el día de la madre y vamos a salir a sorprender a algunas mamitas que hasta en su día están trabajando. Nada más y nada menos con unos ricos chocolates de boca hechos también por madres y mujeres del penal de San Joaquín de Quillabamba. Así es que acompáñenme en esta noble labor. ¿Cuál es su nombre, señora? Julia Quispe Huamán. Julia Quispe Huamán. Igual que mi mamá, un beso para mi mamá que está viendo este video, Julia. Bien, señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro hijitos. Hoy día, señora, ¿usted sigue trabajando a pesar de que es su día? Ajá, sí. ¿Cuál es el motivo de su trabajo el día de hoy? Vivo al que le vivo. No tengo casa. Señito, le comento que estamos regalando unos ricos chocolates. Feliz día de la madre, señora. Estos chocolates están hechos con cacao 100% convenciano. Y además de que son también de mamás y mujeres del penal de San Joaquín, que ellas también tienen que estar cubriendo las necesidades de sus hijitos, ¿no? Y por eso estamos regalándole estos chocolatitos. Por aquí también nos encontramos con otra mujer trabajadora del Día de la Madre. ¿Qué tal, señora? ¿Cuál es su nombre? Aide Monzón. La señora Aide Monzón, que el día de hoy está ofreciendo las ricas chichas. Ya estamos ya un poquito tarde, pero ella sigue ahí con sus chichas. Hay harta chicha que vender, pulmate fresco también. Señito, cuéntame, ¿cuál es el motivo por el que usted está trabajando hasta en su día? Porque los hijos no se acuerdan y no nos han venido a visitar. Por ese motivo estamos en la calle vendiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos tiene, señor? Tengo cinco hijos, pero no viven acá, pues. Sí, lejos viven. Tengo uno pequeño de 12 años y él nomás está en mi lado. Señora, desde aquí queremos desearle un feliz Día de la Madre. Que esté presente para usted. Chocolatitos, que lo disfrute, señora. Y esperemos que pueda vender sus ricos refrescos. Y también para las personas que van a ver este video, sigan colaborándole a la señora. Ella va a estar todos los días. ¿Está usted aquí? Mamita, todos los días vendo. Todos los días. Ya saben a quién comprar. ¿Qué tal, señora? ¿Cuál es su nombre? Segundina Kispe. Señita, ¿usted cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y por qué hoy día está trabajando? Si hoy día es el Día de la Madre, señora. ¿Cuál es ese motivo? No he ido a la chacra y no he podido secar mi coquita. Y recién hoy día ha habido solazo y recién he secado. Y este, he traído ahorita para vender. Pero después de eso, me imagino que va a ir a cenar a sus hijitos. ¿Le prepararán algo? ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Más o menos de qué edad, señora? De treinta y... De treinta, de treinta y tres y de veinte años. Saludo para sus hijos que van a ver este video. Yo le saludaría a mi hijita, Nilda Condori, que está ahorita que está preparando. Y de acá de un ratito para estar ya en la casa. Hija, estarás abrazado, he estado felices hoy día sin renegar. Nada. Señora, si es que ya saben, aquí está la rica coca. Está sequita, ¿no? Justa para el consumo. Bien, señora, le hemos traído un detallito. Porque usted es una señora trabajadora que hasta en el Día de la Madre está trabajando. Son unos ricos bombones. A ver, cabe, pásame los bombones, sabe. Que lo disfrute, señora. Es un producto 100% convenciano. Está hecho con cacao chuncho. Y también esta bonita labor de apoyar a las hermanas, ¿no? Que tenemos en el Centro Penitenciario de San Joaquín. Muchas gracias, señorita. Me agradezco bastante. Me voy a disfrutar, mami. Gracias. La señora ya está abriendo ya sus bombones. Estos bombones tienen frutos secos. Otras que tienen otro tipo de rellenos. Y qué bonito, en realidad, que las hermanas del Penal de San Joaquín también estén prendiendo. Ellas también tienen un hogar por sostener. Y está hecho, miren, con chocolate blanco y chocolate normal. Miren, miren, miren. Mira, mira, acá, ve. La señora va a probar y nos va a decir qué tal están los chocolates. A ver. Una probadita. Este tiene maní. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo está? Está dulce. Está agradable, mami. Gracias. Agradable. Así es que ya saben. Si quieren también conseguir estos bombones, en la parroquia de Quillabamba van a estar vendiéndoles toda esta semana. Así es que no duden en colaborar por esta labor también buena. Y también porque es un producto 100% convenciano que ya van vino. Madre e hija aquí están trabajando hasta estas horas, ¿no? Y señora, cuénteme, ¿por qué no se da un descansito hoy día por el día de la madre? ¿Cuál es el motivo? Es que en la casa estresada estoy y además no están mis hijos. Yo me siento solita y en el trabajo también me tranquilizo, mami. Señora, le hemos traído estos pequeños presentes a ustedes dos, a la mamá y a la hija. Son chocolatitos de boca hechos por nuestras hermanas del penal de San Joaquín. Es chocolate 100% Quillabambino convenciano, señora. Que lo disfruten. Feliz Día de la Madre a ustedes dos. Así es que vayan a descansar. Vayan a descansar este día. Señora, ¿cuántos hijos usted tiene? Tengo tres nomás, mami. Tres hijos. Un saludo para sus hijos, tal vez a la cámara. No está, mis hijos, uno ha muerto y dos están, uno en Lima, uno en Cusco. Señora, ¿qué tal? Usted también es mamá. Mamita, yo soy de mamá de Urubamba. ¿Usted es de Urubamba? Sí. ¿Cuántos hijitos tienes? Cinco. Cinco hijitos, pero ¿sus hijitos están en Urubamba o están acá en Quillabamba? Urubamba. Urubamba. ¿Y por qué ahora está en Quillabamba? ¿Qué es lo que le ha traído usted? Bajar por esa venda y bajar por. Mi esposo más se encuentra por su saludo y yo tengo toda la plata, mami. Es un esfuerzo que usted está haciendo por su esposito, que ahora está un poco delicado. Y por eso ya ha salido a vender hasta en su propio día, ¿no? Señito, nosotros hemos traído una sorpresita para usted, que también está trabajando hasta en su propio día. Gracias, mi tal lindo, ese regalo que me han dado. Agradezco, mami, tal lindo. Muchas gracias, mami. Que lo disfrute, señito. Feliz Día de la Madre. Señito, que se recupere su esposo, señor. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Rosario Flores Cruz. La señora Rosario. Señora, hoy día es un día muy especial y usted sigue trabajando hasta en su día, ¿no? Sí, porque necesitamos, ¿cómo se llama? Por la necesidad tenemos que trabajar, porque no hay otra cosa, no tenemos otro recurso para poder sustentarnos. Señito, ¿cuántos hijos usted tiene? Siete. Siete hijos. ¿Edades más o menos? El mayor tengo, ¿cómo se llama? 22 años y el otro 17. O los otros pequeños también tengo de 6 años, así. Señito, entonces, usted, ese es el motivo por el que hoy día también está trabajando, así es que si algún día ven por acá a la señora Rosario, no deben comprar. Acá hay verduritas, hay tomate, cebollita, zanahoria. Le comento que tenemos unos bombones, unos ricos bombones, que así como usted, hay madres en el penal San Joaquín, que hacen estos detalles. Ellas hacen diferentes manualidades, entre ellas hacen también cursos de gastronomía y nos han enviado estos ricos bombones para las madres, hechas por ellas mismas del penal de San Joaquín. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Maximiliana Calcín, mamá, no. ¿Usted es de Chequillabamba, señora? De Chárate, soy. ¿Qué está vendiendo el día de hoy, señora? Aquí hay faltita. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va el negocio? Más o menos, hay días venta, hay días no hay venta, así, mamá. ¿Está aquí hasta en su día? Más hijos no están acá, están en Cusco, otro está en Urbamba, otro está adentro. Yo estoy enfermo, como soy mayor, ya me están agarrando enfermedades, todo. Me están complicando enfermedades. ¿Qué enfermedades tiene usted, señora? Gastriz, hígado, presión alta, esto. A una cierta edad también es muy importante el cuidado que los hijos deberían de tener con sus propios padres de tercera edad. Es una realidad que pasa en Cusco, que hay muchos hijos que abandonan a sus papás, que son ancianos, y están totalmente incomunicados. Señora, hoy día le vamos a regalar un pequeño detalle, unos bombones hechos por mamás también del penal de San Joaquín de Quillabamba. ¿Sabes qué? A ver, Cabe, pásame los bombones, pásame los bombones. Y esto ha sido todo el día de hoy, el Día de la Madre, una fecha muy especial. Hemos regalado muchos bombones hechos por las hermanas del penal de San Joaquín de Quillabamba. También son madres, muchas de ellas tienen un hogar que sostener. También para otras madres trabajadoras de los mercados Maracaná y Modelo. Nos vemos en una próxima. Este es el blog de Charlie. Gracias por ver el video.